Cada vez que yo la escucho hablar Me pone las mariposas a volar Ella no me dice que quieres hacer Solo me lleva a lugares para conocer Ella no se pone linda por nadie Ella suele bailar sola en la calle Y le dije que yo no sé bailar Pero por ella lo voy a intentar Me hace sentir que todo puedo lograr Que vale la pena, la pena arriesgar Y le dije que yo no sé bailar Pero por ella lo voy a intentar Me hace sentir que todo puedo lograr Que vale la pena, la pena arriesgar Es fácil quererte sentirme también Me muevo diferente desde que te besé Las noches a tu lado me hacen recordar Que contar ovejas ya no es necesidad Ella no se pone linda por nadie Ella no se pone linda por nadie Ella suele bailar sola en la calle Y le dije que yo no sé bailar Pero por ella lo voy a intentar Me hace sentir que todo puedo lograr Que vale la pena, la pena arriesgar Y le dije que yo no sé bailar Pero por ella lo voy a intentar Me hace sentir que todo puedo lograr Que vale la pena, la pena arriesgar Y le dije Y le dije Que vale la pena, la pena arriesgar Y le dije